referente a accidentes que ocurrieron en las últimas horas. Hablemos de una de las rutas que ha sido escenario de fuertes accidentes durante los años. Estamos hablando de la subida a las cañas, en donde a la altura del kilómetro 37 de esta cuesta, pues se produjo este accidente que dejó a una persona herida. Aquí se tuvo que acudir a bomberos municipales departamentales quienes llegaron al lugar y pues llegaron a verificar el estado de esta persona y tuvieron que trasladarla al Hospital Nacional de la Antigua Guatemala a Manuel de Jesús Cachaj Bakiach, de 51 años de edad. Esta persona conducía este vehículo que usted puede observar en las imágenes, pues resultó con heridas, crisis nerviosa, tuvo que ser atendido, estabilizado y posteriormente trasladado al Hospital Nacional de la Antigua Guatemala. Así es que esto es parte de los accidentes que han ocurrido. Recordemos, tal como le estaba mencionando, que la Cuesta de las Cañas ha sido uno de los sectores más peligrosos y pues recordemos también que se establecieron algunos límites de velocidad, alguna señalización, se implementaron rampas de emergencia para poder frenar en lugares así. Sin embargo, pues son situaciones que se van dando y aquí, en este caso, pues este vehículo que prácticamente quedó volcado. Información importante que le estamos trasladando para que usted esté al tanto de las emergencias que han sido cubiertas por cuerpos de bomberos municipales departamentales. ¡Gracias!